Continuamos con más de impacto económico, la aerolínea española Iberia ya canceló más de 400 vuelos en las primeras jornadas de huelga previstas para el lunes 9 y el lunes 13 de abril, en rechazo a la creación de una filial de bajo costo. El sindicato español de pilotos de líneas aéreas suspendió para el próximo 9 de abril unos 156 vuelos, al tiempo que anunciaron su nuevo calendario de huelgas, que incluye 30 nuevas fechas de protestas. Este miércoles, la compañía española despidió a dos pilotos por el presunto incumplimiento de sus labores, con lo que ya suman ocho de los trabajadores de Iberia que han sido despedidos por negarse a realizar los vuelos asignados.